por tantas cosas, por tu amor y tu dedicación, el ejemplo que siempre nos brindas, consejos para el corazón y toda la sabiduría que compartes aquí, queremos decir gracias a ti. Gracias a ti. Amor, que llegaste riendo, amor, que te vas llorando, fallé de dichas cantando, hoy sin ilusiones con mis tristes estás muriendo, tu querer, tu cariño como de santo, tibia luz en la noche de mi extravino, te adoré y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Amor, se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto. Amor, que sembraste un día, rosas de esperanzas en el alma mía. Amor, que llegaste riendo, amor, que te vas llorando, ayer de dichas cantando, hoy sin ilusiones con mis tristes estás muriendo, tu querer, tu cariño como de santo, tibia luz en la noche de mi extravino, te adoré y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Y nuestro corazón se traslada hasta Santa Elena, donde doña Estela Ateortúa, que nos estaba diciendo desde hacía muchos días que quería escuchar esta canción Amor se escribe con llanto de nuestros amigos los Vieco, que nos regalan siempre estas tonadas para empezar nuestro programa, para saludarlos y como nos alegra el corazón que ustedes a esta hora ya se conecten con nosotros, con la pantalla de Telemedellín, con Entendiendo a mi Agüe, para que pasemos un rato bien sabroso. Y les voy a decir esto porque, bueno, aparte de darle la bienvenida y recordarles que nos seguimos cuidando desde Canal Parque Gabriel García Márquez, pues les voy a decir que tenemos un programa muy chévere para hoy, con un tema que nos va a servir a todos, porque estoy haciendo el ejercicio antes de venir a contárselos a ustedes y mejor dicho, me pelé en unas cuantas, así que les voy a decir una cosita a esta hora. Necesito, por favor, que cuando recuerden en ese momento más felices de sus vidas, ¿en qué piensan? Cuando recurren a la memoria de esos momentos que han vivido, ¿qué se viene a la cabeza? ¿De pronto lo hacen a través de imágenes? ¿O lo recuerdan a través de una canción? ¿O lo hacen a través de una persona? ¿O de un olor? Bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el día de hoy vamos a hablar del tema de la importancia de ejercitar la memoria, un tema bien interesante que además nos va a servir muchísimo, pero para ello, como siempre, nos acompaña un experto, además amigo de la casa, Diomer Arango, quien es psicólogo con especialidad en psicogerontología. Diomer, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yula, muchas gracias a Telemedellín por esta nueva invitación. La idea es que siempre estemos compartiendo con todos los audientes y todos los televidentes que nos acompañan en este bello espacio. Bueno, yo voy a ser toda conchuda, pues como si yo fuera la invitada, pero imagínate que estaba haciendo ese ejercicio de acordarme en lo que estaba leyendo. Decía, por ejemplo, ¿recuerda lo que comí anoche? ¿Usted se acuerda lo que comí anoche? Sí, claro. Pero pensaste. Claro, es que hay que hacer una retrospectiva. Listo, eso es importante porque yo ahorita me quedé pensando, y yo, ¿qué fue lo que yo comí anoche y tuve que dedicarme un ratico a pensar, a recordar? ¿Es válido para el tema del día de hoy? Claro que sí, claro que sí. Listo. Entonces, bueno, vamos a desarrollarlo, Diomer, porque justamente empecemos por decir esto de la memoria y la importancia de ejercitarla siempre. Empecemos por hablar a los televidentes de esto porque siempre ejercitamos el cuerpo, ejercitamos otras partes del cuerpo, pero muchas veces no le prestamos atención a esta parte del cuerpo tan importante para ejercitarla. Claro que sí, Yula. Todos tenemos conocimiento de la famosa frase que músculo que no se ejercita se atrofia, se daña o se debilita. El cerebro como tal también lo podemos considerar como un músculo activo, tal vez el que más usamos durante toda nuestra vida. Este órgano tan importante para nosotros es quien regula todos nuestros estados de ánimo, todo lo que hacemos, guarda todo lo que vivimos, todo lo que hacemos a través de procesos superiores, pues para no entrar como mucho en detalle. Sin embargo, con el pasar del tiempo, con el pasar de nuestra vida, esos procesos se van enlenteciendo con la llegada de la edad, tal vez con una enfermedad, tal vez con un evento que puede alterar todo eso. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? Porque a veces vemos que la persona mayor, el papá, el abuelo, la abuela, ya no son tan rápidos en ciertos procesos de procesamiento de la información. Ya a veces hay que repetirle las cosas cuatro o cinco veces. A veces se nos olvida que comimos ayer, Pilar. O donde dejé las llaves, por ejemplo. O donde dejé las llaves. Entonces, es eso. También mirar los procesos de retrospección, porque uno tiene la capacidad de hacer y caminar de para atrás en su memoria, para ver dónde fue, qué hizo tal acción. Pero también hay que darse cuenta, por ejemplo, en procesos de Alzheimer, que esta capacidad se pierde, en la cual esas llaves ya no existen, porque supuestamente la persona nunca sabe dónde las dejó. Bueno, pero eso es otro tema más amplio. Pero es muy importante el tema de ejercicio de memoria, precisamente porque al ser un músculo activo tenemos que tenerlo fuerte. Listo, entonces, como ustedes siempre están ahí acompañándonos, saben que en otros capítulos hemos hablado del deterioro cognitivo, que es justamente cuando están perdiendo estas capacidades, y es normal, no tienen por qué angustiarse. Ahora bien, si como a mí a ustedes les pasa que se nos olvida donde dejamos las llaves, o una cita médica, o cualquier otra cita que tengamos, pues eso también puede pasar, yo me, porque hay veces en el ir y venir de la vida, en el ajetreo, pues nos despistamos. Entonces, ¿cómo hacer también para crear esa parte de tranquilidad con nuestros televidentes, que no porque se les haya olvidado cualquier cosa, ya quiere decir que es que efectivamente estoy padeciendo de algo? Sí o sí nos va a pasar a cualquier edad, mira lo que yo te estoy diciendo, por ejemplo. Claro, claro que sí. De hecho, estamos en una época de la existencia humana en la que estamos muy llenos de información. Estamos con redes sociales, estamos con muchos procesos, protocolos, estamos con muchas cosas por hacer, y es lógico y es justo que se nos olvide una que otra. Es más, son procesos automáticos que a veces uno hace y se le puede olvidar porque no está nuestra atención focalizada en él y se nos puede olvidar. Tampoco hay que apretar el botón de alerta de que ya me ha dado Alzheimer, me está dando demencia, se me está olvidando todo. Es probable, pero cuando ya hay una queja recurrente, por ejemplo en el caso de la memoria, se le puede prestar atención, pero cuando es algo ya muy marcado, en el cual ya sí tengo angustia, o si yo se identifico que si mi familiar, mi adulto mayor, mi abuelo, está presentando ciertos síntomas de olvido, o qué sé yo, praxias, que son temas relacionados con su movilidad, de agnosias, de eventos de su vida que ya no recuerda, o temas tan serios, por ejemplo, que ya se me está olvidando los nombres de mis hijos con los que hablo todos los días, o que me estoy perdiendo al salir de la calle, son señales de alerta. Bueno, entonces vamos a hacer hoy súper prácticos, Diomer. Le vamos a enseñar a nuestros televidentes, bueno, ya sabemos esa importancia que Diomer nos contó, ahora cómo vamos a llevarlo a la práctica. Esos ejercicios puntuales físicos que puedo trabajar, y que además puedo hacer en familia, para que vamos, digamos que reteniendo un poquito, ¿se podría decir? Sí, claro. Evitando que llegue esa demencia, ese olvido de las cosas, porque a través de esos ejercicios los vamos a hacer, y lo vamos a mejorar. Entonces, dame ahora sí ejercicios, ¿qué puedo hacer en casa con las personas mayores? Claro, miren, los ejercicios generales que podemos trabajar con personas mayores a nivel general, que de pronto no tengan un diagnóstico específico, pueden ser tan simples. Iniciemos, por ejemplo, con temas de arteterapia. El arteterapia, el tema de seleccionar colores, hacer composiciones, el tema de escultura, eso va a llevar a que haya una estimulación tanto mental como física a través del manejo, primero, de la motricidad fina o de la motricidad gruesa. También el tema de elección de colores, por ejemplo, podemos hacer ejercicios de memoria. Vamos a pintar la finca donde estuviste de pequeño. Listo, por ese lado de artes. Otro ejercicio puede ser los que ya conocemos, las sopas de letras, las mandalas, los sodokus. Los sodokus, muy bien. La composición, la lectura en la composición de relatos y yo decirle a mi familiar qué entendiste o qué se te quedó de esa lectura. También podemos hacer ejercicio a través de la escritura para mirar la composición que tiene a nivel mental y cómo se expresa. Y ya otro tipo de ejercicios que podemos manejar con ellos a través del ejercicio físico, que es también la memoria corporal. También no se puede perder, que hace parte también de ese tipo de estimulación. Bueno, lo que sí es importante con estos ejercicios que Diomer nos postula es que podemos hacerlos en familia. Es que ahorita Diomer decía al inicio del programa que siempre hay asociación de recuerdos con una persona a través de un álbum de fotos donde recuerdo esos episodios o también a través de canciones que me recuerden a personas o asociaciones. Eso también es válido y puede servir de terapia para que lo hagamos con las personas mayores que tenemos en casa. Claro, claro. Eso es muy importante. Eso está dentro de los procesos de agnosias que básicamente, en términos muy simples, es como la capacidad de las personas de recordar esos episodios de su vida, esos eventos, y poder tener claridad cuando hay una persona que presenta alguna alteración cognitiva o de memoria, estos episodios se van a ir borrando, desde el más reciente hasta el más lejano. Entonces, uno puede identificar cuando está presentando eso. Y retomando lo que te decía en un principio, Yula, es que uno cuando identifica eso, ya vamos a hacer unas pruebas diagnósticas con un neuropsicólogo, tal vez un psiquiatra, que nos remita a hacer unas pruebas para identificar cuáles son los aspectos cognitivos que debemos reforzar a través de una estimulación específica hacia estos elementos. Listo, Diomar, entonces ahora sí, la invitación para nuestros televidentes que a esta hora están súper conectados y qué bueno que están recordando. Si quieren sacar el álbum de fotos a esta hora para esos momentos que se vienen a su memoria y recordar a alguien, o esa canción, o cualquiera de esas ilustraciones que usted tenga en su cabecita para recordar algún episodio de su vida que quiera hacerlo a esta hora, pues vamos a hacer la invitación, además, porque esto hacer es todos los días, es muy chévere, llenar una sopa de letras, lo que nos decía ahorita Diomer, que puede salir con mucha espontaneidad y que nos puede ayudar para ejercitar así la memoria. Claro que sí, claro que sí. La invitación es esa, específicamente, a que todos los días salgamos de la rutina intelectual, de dejar de ver, tal vez, novelas, series, infomerciales o noticias negativas, porque también nos afecta a nivel emocional. También sacar espacio para sacar tiempo para tu músculo cerebral a través de ejercicios, como mencionábamos, escritos, artísticos, sociales, y así puedes seguir fuerte a nivel mental. Puedes prevenir o preservar lo que ya tienes. ¿Qué desayunaste hace ocho días? Hace ocho días y no me acuerdo. ¡Ay, qué preocupación! Pero lo que decías ahorita, Diomer, para terminar, igual es importante que debemos de hacer esa pausa para recordar lo que pasó. No es que vamos a responder de una, sino que nos debemos de tomar nuestro tiempo para podernos acordar, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro, pero eso está difícil. Mentira, es que la idea no era cocharlo, Diomer. A ustedes en casa, anímense a hacer estas actividades, hacerlas en familia, qué nota, qué buen plan, así que no se preocupen porque seguramente en algún momento a todos se nos ha olvidado algo en la vida, pero lo más importante es que los recuerdos siempre quedarán ahí en nuestra memoria. Bien, para comentar todo eso que nos dijo Diomer y que por supuesto sé que ustedes quedaron muy interesados, pues encontré otros tres tipsitos para complementar esta información que creo que les van a ser muy útiles, así que vamos a ver ejercicios para ejercitar la memoria. Hoy en Entendiendo a mi Agüe, dedicaremos este espacio para que ejercitemos juntos una parte muy importante de nuestro cuerpo y a la que muy pocas veces le prestamos la atención que merece, y es el cerebro, sobre todo si sentimos que se nos están olvidando las cosas con mayor frecuencia, como por ejemplo, dónde dejamos las llaves, el día de nuestra cita al médico o nos recortamos algo que acabamos de decir. Pero no se preocupen, simplemente hagan estos tres ejercicios cerebrales que seguro les van a servir. Número uno, leer libros en voz alta. Esta represa estuvo congelada durante 10 años. Es una práctica interesante porque resulta que cuando lo hacemos el cerebro le resulta más fácil almacenar información. Así que podemos hacerlo mientras le leen un libro a sus nietos. Hoy, 2021. Número dos, cambia de mano en las actividades cotidianas, que si bien algunas personas tienen la agilidad de usar ambas manos para escribir, cortar algo o hacer alguna actividad cotidiana, el hecho de alternarlas de vez en cuando fortalecerá las conexiones neuronales de nuestro cerebro, lo que afinará nuestra memoria. Y número tres, aumenta el ritmo cardíaco tres veces por semana. Si hacemos con frecuencia actividad física, aumentará el tamaño del hipocampo, que es un área del cerebro donde la información se convierte en nuevos recuerdos. Así que a caminar. Por eso la invitación es para que nunca dejemos de aprender y, por supuesto, a ponerlos en práctica. No hay excusa. Todos somos capaces. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Volvemos a Entendiendo a mi Abue nuevamente. Les damos la bienvenida a quienes se conectan con la señal de Telemedellín, pues para que disfrutemos de este programa que hoy está hablando de la importancia de ejercitar la memoria. Importante, así como ejercitamos otra parte del cuerpo, trabajar también en este órgano, como lo es el cerebro, para que podamos ayudar a su buen funcionamiento. Así que, pilosos todos, porque en un momentico vamos a hacer una dinámica que quiero que ustedes también la hagan para que veamos, que también nos va y me van contando a través de arroba Entendiendo a mi Abue y si no también en el correo Entendiendo a mi Abue arroba telemedellín.tv Pero mientras eso, ah, bueno, les voy a decir una cosita para que se vayan alistando. Vayan por un cuaderno, una hoja y lápiz. Sea cuaderno, hoja y un lápiz para que hagamos un ejercicio a continuación y me dicen cómo les va. Además, porque tengo un regalito para darles. Entonces, en un momentico les voy a contar más de ello. Porque mientras tanto, nos vamos a revisar nuestras redes sociales para ver esos mensajes que llegan desde el fondo del corazón de las personas que nos escriben para saludar a esos seres tan maravillosos que tenemos en casa. Así que, vamos de una vez con el saludo del día de hoy porque Lau Gómez nos dice, ellos son los angelitos que Dios me mandó para cuidarnos y quienes dan la alegría a nuestro hogar. Por eso, los amamos. Ahí están sus abuelos. Laura Gómez nos los presenta y nosotros desde acá, desde Entendiendo a mi Abos, les mandamos un abrazo y un beso enorme. Y qué rico Lau que tengas a tus abuelos todavía con vida y que los tengas todavía en el hogar. Un abrazo también para todos ustedes que se conectan con nosotros. Y bueno, supongo que ya tienen ahí el papel y el lápiz listos, ¿sí? Bueno, me van a ponchar, muchachos, la imagen que tenemos porque este es un buen ejercicio para ejercitar el cerebro. Ahí tenemos esta imagen para que ustedes a través de la asociación recuerden esos elementos que tenemos. Hay un perrito, hay un lápiz, hay una oveja, hay una lupa. Así que ustedes por unos segunditos van a mirar la imagen. Van a mirar la imagen y van a mirar el nombre de esa imagen. Como decíamos ahorita en la nota, si lo hacen en altavoz, seguramente van a recordarlo más. Así que listo, vamos a quitarla al aire y lo que ustedes van a hacer en este momento es que van a escribir en la hoja de cuáles de esos elementos que vieron en la imagen, ¿se acuerdan? El que de ustedes haya recordado más de esas imágenes, voy a darle un regalito. Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera, a través de nuestras redes sociales, las de Telemedellín, arroba Telemedellín, la persona que primero nos escriba y nos muestre cómo le fue con el ejercicio, le tengo un regalito. Así que vamos a estar muy pendientes de estas actividades sencillas, chéveres, además, para que pasemos el día con nuestra familia y de una vez ejercitamos también el cerebro. Así que voy a estar muy pendiente de todas esas imágenes y, por supuesto, la invitación a que sigamos trabajando en la memoria. Pero miren, ¿qué tal si nos vamos a ver entonces las recomendaciones del programa del día de hoy? Ejercicios para trabajar el cerebro, para trabajar la memoria. Así que vamos a verlas de una vez, para que ustedes, por supuesto, las pongan en práctica. Ahí mejor un recorderis, crucigramas, sopas de letras, actividades matemáticas también, rompecabezas, súper importantes, los sudokus, lean libros en voz alta, juegos de mesa, también pueden hacer, para que estemos ahí muy conectados con nuestros recuerdos. Recuerden el hipocampo, que yo tampoco lo conocía, pero miren que es ese lugar a donde se van las imágenes, a donde se van los momentos y se convierten en recuerdos. Así que vamos a llenar este hipocampo de muchos recuerdos. Invitación a esta hora en Entendiendo a mi Abue, como también nos vamos a ver ese súper abue que llega a esta hora, porque hoy vamos a darle la bienvenida a Estela, Estelita, qué linda que estás, bienvenida. Hola, mi nombre es Emanuel Cerna. Y mi nombre es Dayana Cerna, y ya nuestra abuela es Estela Valencia. Somos 10 nietos y 5 bisnietos. Y nosotros dos estamos en representación de los primos, pero por temas de pandemia no podemos estar todos acá. Nosotros la consideramos nuestra súper abuela, porque jugar con nosotros cuando éramos chiquitos es muy detallista y muy alegre. Nuestra abuela es muy amorosa, es muy pendiente de nosotros y nos sigue los caprichos en las comidas. Además, nos ha dejado muy bonitos recuerdos de la infancia. Eres la mejor abuela del mundo, te queremos mucho. Yo también los quiero mucho. Ella también los quiere mucho, eso está segurísimo. Así que a todas nuestras personas mayores, a todos nuestros abuelos, a ustedes que se conectan con Telemedellín, gracias, porque nos encanta que este programa sea tan familiar, que se tomen el tiempo de conectarse con nosotros para que disfrutemos no solamente de temas, sino también de canciones, porque a esta hora, sorpresa musical para el cierre de Entendiendo a mi Agüe, porque queremos que usted a esta hora le ponga todo el volumen al televisor y cante con nosotros, porque la vida es maravillosa a pesar de las dificultades, así que les mandamos un abrazo. Si usted a esta hora tiene algún quebranto de salud, si está pasando por la pérdida de algún familiar, lo sentimos muchísimo y los acompañamos muy fuerte, muy fuerte, los abrazamos, así que con toda la actitud vamos a salir adelante y nos vamos con canciones, Alegremos el alma, como bálsamo, a esta hora llegan nuestros amigos los Vieco para cantarles a ustedes canciones, así que se las dedico, un abrazo y cuídense mucho. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás lo esperes, que es doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos, que desde que nos hicimos un sol maravilloso, un romance tan divino, nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. no es falta de cariño, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. ¡Gracias por ver el video!